El mítico Wimbledon, el abierto británico que cada año reúne a las grandes estrellas del tenis mundial, nuevamente tendrán los doblistas colombianos, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Veamos algunos aspectos clave en la modalidad de dobles y cómo juega el dúo Vallecaucano. La modalidad de dobles en el tenis. Lo primero que hay que anotar es que en la modalidad de dobles se utilizan los laterales de la cancha. Cada tenista tiene un espacio mucho más definido, pero asimismo reducido dentro del campo de juego. Generalmente es una categoría en la que hay menos dominancia. Las parejas que una vez pudieron ganar un torneo, al año siguiente pueden quedar afuera anticipadamente. Además, al competir como equipo, en dobles toman mayor importancia la estrategia y la comunicación, porque suelen usarse jugadas preestablecidas o planeadas. Farah y Cabal, por ejemplo, tienen una jugada característica al servicio. Uno de los dos saca fuerte a la T. Y si sus rivales logran responder, inmediatamente rotan de posición. Esto debido a que las respuestas a los servicios normalmente son cruzadas. Así que, si Cabal o Farah pueden pescar la respuesta en la malla, responderán rápidamente y con golpes eficaces. Igualmente, se reparte en la cancha dependiendo del rival, del momento del partido y de sus propias cualidades. En el caso de Cabal y Farah, ambos tienen características diferenciales y suplementarias. Cabal tiene muy buena volea, clave en esta modalidad, debido a la cantidad de jugadas cerca de la malla. Y Farah tiene un muy buen saque y revés. Así que, parte de su estrategia se encamina a que, a partir de sus golpeos, el juego se lleve lo más cerca posible a la malla, para favorecer la volea de Cabal y, o lo más cerca del revés de Farah, para encontrar su golpe preferido. Pensando en Wimbledon 2022, ambos vienen con un buen rodaje, con dos finales alcanzadas durante esta temporada, en Monte Carlo y en Madrid. A pesar de su eliminación, en instancias preliminares en el torneo en Queens, que al igual que Wimbledon, se juegan césped, Farah y Cabal, llegan para pisar fuerte en este famoso Grand Slam, con el objetivo de volver a la gloria como en 2019. Asimismo, en dobles llegan más tenistas que pueden ofrecer un juego eficaz, como Wesley Cullhoff y Neil Skubsky, quienes en 2022 han tenido un rodaje muy exitoso. Vencieron a Cabal y Farah en Madrid. Fueron campeones en Melbourne, Adelaide, Doha y en el césped de Gertogenbosch. Así que esto puede ser un indicativo de lo que pueden llegar a ser en Wimbledon. Igualmente, Marcelo Arevalo y Jean-Julien Roger podrían ratificar su éxito en el Roland Garros, así como sus títulos en Del Rye Beach y Dallas. Defendiendo el título, veríamos a los también campeones olímpicos, Mate Pavic y Nikola Mektic, quienes también llegan al torneo con la esperanza de dominar el césped, como lo hicieron en Queens. Y alcanzar lo más alto, como ya lo hicieron este año en Roma y Ginebra. Pavic sumando un título más en Stuttgart junto a Uber Durkaks. En dobles femeninos, Elis Mertens llega como campeona defensora. Solo que esta vez, no estaría junto a la legendaria Shee Suwe, sino que estaría con Verónica Kudermetowa. Juntas, Mertens y Kudermetowa, ya han llegado a semifinales en el Grand Slam de Australia y levantaron el trofeo en Dubai. Aunque no lograron ganar en Gertogenbosch, demostraron que en césped pueden ser letales. Igualmente, Coco Gauff y Jessica Pegula podrían hacer un despliegue de su juego, como lo hicieron en Qatar, donde justamente vencieron a Mertens y Kudermetowa. Este año, además, estuvieron a una victoria de levantar el trofeo del Roland Garros. Y Pegula, junto a Asia Muhammad, levantó el trofeo en Melbourne. Así que, juntando fuerzas, Gauff y Pegula podrían marcar el paso en Wimbledon. Y como otra pareja de doblistas que podría triunfar, están Juliana Olmos y Gabriela Dabrowski. Juntas en este año, ganaron en Madrid y fueron finalistas en Roma. Aunque son superficies de polvo de ladrillo, el buen ritmo de competencia puede llevarlas lejos en Wimbledon. El mundo del tenis se prepara para uno de los Grand Slams más llamativos. ¿Qué parejas se impondrán este año en la categoría de dobles?